Hola, bienvenidos al canal. Quiero invitarte a que te suscribas, me regales un like, comentes y compartas mis videos y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones. En esta ocasión traigo estos zapatitos que son de talla de 18 meses y los hice así como, yo le llamo de pulsera acá arriba del talón y ahorita los voy a hacer en otro color. Pero para esto les voy a presentar el molde de como lo hice. Yo lo saco así siempre en este papel, todo completo sin cortarle aquí arriba y ahora vamos a hacer la transformación. Vamos a tomar de aquí que es la parte de donde va a ir el talón. Vamos a marcar hacia adentro 6 centímetros y después de esos 6 aquí en medio por eso dejé esa parte de ahí para marcar 3 y aquí es donde manualmente vamos a hacer la transformación haciendo así nada más una curvita como si fuera una S ahora lo vamos a recortar aquí ya lo tengo recortado que viene siendo nada más la mitad estos son los 6 centímetros y aquí son los 3 y ahora lo voy a cortar que va a llevar aquí una costura en la tela aquí en la tela ya lo tengo así de esta manera aquí va a llevar una costura como mencioné hace un momento este es el molde y aquí le vamos a doblar la tela aquí vamos a dejar un centímetro y aquí un centímetro de pestaña pero ya lo que es aquí arriba y todo el contorno de donde entra el pie va a ir este al mero a la mera medida del molde voy a cortar uno de tela y van a ser así aquí ya tengo dos uno de fieltro y tela entonces estos dos que van a ser la parte de afuera los voy a unir así por todo el contorno y ahora ya que está unido por todo el contorno los dos los voy a costurar de aquí y también este lo voy a costurar de aquí vamos a cortar también de la parte de abajo la plantilla van a ser tres este es lo de la parte de afuera la entretela y la parte de adentro también a este le voy a pasar una así como una costura en la mera orillita y los tres van a ser de la misma medida aquí ya pasé la sobrecostura en la orillita del molde de la plantilla y lo doble hacia la mitad hice un piquito para ahí marcar que es la mitad y hacemos igual en el talón así doblando a la mitad y marcamos y aquí está la curva de este que ya realicé ahora voy a hacer este a que tenga la curva acá y este ya lo cosí de aquí ahora lo vamos a voltear al derecho y aquí está ahora así como quien dice el forro y también lo vamos a poner así al derecho este no lo he pegado en esta parte de aquí porque lo vamos a colocar al último en la parte de adentro para tapar todas las las costuras que se vean aquí y queden así que no se que no se miren ahora para coserlo y esta costura quede para adentro lo voy a así a invertir así para no confundirme y aquí voy a colocar un alfiler y también en la parte del talón vamos a aquí puse también que esta es la mitad y también la vamos a colocar con el talón del molde para que esté bien alineado de ambos lados aquí ya está todo hilvanado dejando así como un centímetro de pestaña y antes de coserlo en la máquina esta es la parte derecha si lo volteo sería lo de aquí afuera y ahora voy a colocar el forro que este es el forro y así como está de la parte al derecho lo vamos a colocar así en la parte de abajo y lo vamos a alinear que aquí la mitad quede con la mitad de enfrente y volvemos a hacer lo mismo con la parte de atrás aquí ya también le marcamos cuál es la mitad así le hacemos aquí un un piquito y este lo vamos a acomodar aquí en el talón y lo coloco así y ya después lo voy acomodando a que me dé bien que quede bien bien lo que es la curva del zapato y ahorita este yo acostumbro a costurarlo con un hilván con este aguja a mano para que me quede bien derechita la la curva de donde es de en medio y ya después está un poquito grueso porque son tres son tres telas y ha de estar despuntado mi alfiler y tiene que ir quedando así por acá que no se le vea ni un pliegue ahorita voy a pasar una costura y les muestro ya volteándolo al derecho aquí ya están los dos costurados que es la parte de afuera y es el forro ahora vamos a quitar un poco de la pestaña porque queda este bordo muy grueso y ya que le cortemos así todo alrededor lo vamos a voltear aquí vamos a acomodar ahora el forro y vamos a pasar otra costura así todo el contorno ahora con el forro y la parte de afuera aquí ya le pasé la sobre costura y así es como nos debe de ir quedando este zapatito aquí está la curva que es el lado izquierdo y aquí está el otro de la curva que es el lado derecho y ahora le voy a colocar esta tira que es un 10 es una tira cortada así como sesgada y la voy a empezar de aquí en medio porque al final lo va a tapar el moño y no se va a mirar aquí cuando la ponga y la voy a poner así directamente sin coser primero una y después la otra lo voy a coser así las dos juntas y primero la voy a hilvanar así con alfileres yo lo hilvano así para pegarlo de una sola costura pero voy mirando que acá en la parte del revés vaya bien sujetado el bies y cuando llegamos aquí en la curva le dejo así esto porque aquí le voy a doblar así en las esquinas para que quede de esta manera así y también veo que en la parte de acá atrás esté bien sujetado igual hacemos aquí con esta curva de la otra jareta que es donde van a ir los listones para amarrarlo como si fuera una pulsera del tobillo y son dos tiras de 14 centímetros y aquí para hacer el moño también son dos tiras de 16 centímetros ahorita ahorita muestro ahorita voy a hilvanar con hilo y aguja para que lo pueda yo coser así recto sin que me estorben los alfileres y así es como queda ya terminado ahora solo voy a hacer el moño que va aquí arriba que son dos tiras de listón 2.5 de ancho y de largo tiene 16.5 son dos tiras o sea que lo voy a doblar así a la mitad es un moño sencillo pero doble y aquí en medio voy a dar tres puntadas aquí está una lo alineamos de acá abajo dos y tres y así haré con la otra tira ahora para colocar la parte de en medio ocuparemos un pedacito de listón de cuatro centímetros del mismo ancho solo que lo doble en tres partes iguales y lo vamos a colocar aquí así ubicándolo a la mitad para cerrarlo y después lo cierro de acá y lo pegamos en el zapatito con silicón y así es como quedan estos zapatitos que están muy fáciles de hacer y quedan muy bonitos también te voy a mostrar un sombrerito que estoy haciendo que es ahora si el juego de los zapatitos y es para una bebé déjame saber en los comentarios si gustas que te elabore este gorrito el paso a paso está también muy sencillo y queda muy bonito por hoy es todo nos vemos en el próximo vídeo